Mañana se estrenan en Managua otras dos de las películas nominadas al Oscar La Esposa y La Favorita y nos acompaña vía Skype desde Miami nuestro crítico de cine Juan Carlos Ampie. Buenas noches Juan Carlos. Buenas noches Carlos. Glenn Close es la favorita para llevarse el Oscar a la mejor actriz por esta gran actuación en esta película que tiene que ver con un escritor ganador del premio Nobel y no podemos decir mucho más sobre la trama de esta película para que la gente vaya a descubrir por qué está siendo nominada al Oscar. ¿Ganará Glenn Close? Mira, lo más probable es que gane, pero más que nada por el capital emocional que ella ha cosechado a lo largo de una carrera bien larga. Parece mentira, pero a esta altura Glenn Close ha sido nominada a siete Oscars y nunca ha ganado. Y esta película en particular está concebida como lo que se conoce como un vehículo de estrella. Está diseñada para que ella se luzca, digamos. Y eso es, digamos, no un defecto sino una característica. Sin embargo, hace que la película, creo yo, desaproveche algunas oportunidades de hacer algo más complejo e interesante. La otra película que se estrena es La Favorita, que esta sí tiene varias nominaciones. Creo que son diez en total compitiendo con Roma. Y entre ellas está la nominación a Mejor Película, Mejor Director, Mejor también Actriz, la protagonista Olivia Colman. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene esta película en la competencia con Roma? Mira, La Favorita es un animal extraño, porque es dirigida por el griego Giorgos Lántimos, que es un director muy particular, que ha logrado asentarse en la escena internacional, pero que sus películas suelen ser muy oscuras y muy misantrópicas. Tiene un sentido del humor bastante ácido y lacerante. De alguna manera, La Favorita es una buena puerta de entrada al trabajo de este director, porque se viste con los ropajes de una película de época. Pues la acción se desarrolla durante el reinado de la reina Ana de Inglaterra, en el siglo XVIII. Y bueno, a la academia le encanta en ese tipo de películas. Sin embargo, debajo de los oropeles que puedes ver en esta cinta, se mantiene, digamos, ese espíritu casi agresivo de las películas de este director. Es la primera de sus películas que él no escribe el guión. Y yo creo que eso, de alguna manera, permite que los personajes sean más humanos y más accesibles, porque las películas anteriores de Lántimo suelen ser personajes muy arquetípicos y hasta simbólicos, digamos. Por cierto, en Netflix está disponible una película previa de él que se llama La Langosta, que es también muy recomendable. Juan Carlos, la gente que te lee como crítico de cine, en tu columna en pantalla, en tu blog, y que durante años ha seguido también tus opiniones, yo creo que le gustaría conocer cuáles son tus favoritas, desde el punto de vista personal, como crítico de cine, más allá de tus opiniones que también tenés y que son bien importantes conocerlas, sobre las tendencias dentro de la academia. Es decir, para mejor película y también para mejor director, actor y actriz, ¿cuáles son las preferencias de Juan Carlos Ampie? Mira, todavía estoy viendo las películas. No he podido ver todas las nominadas. Por ejemplo, no he visto El Libro Verde, que aquí en Estados Unidos ha estado rodeada de mucha controversia por su tratamiento del problema racial. Sin embargo, de entrada te puedo decir que quisiera que Roma se llevara todos los premios para los cuales está nominada. Pero cuando estemos más cerca de la ceremonia, ahí sí voy a tratar de entrar en más detalle sobre mis predicciones. Y en relación a Glenn Close y Olivia Colman, Olivia Colman es una competidora también de Glenn Close como mejor actriz. Yo creo que si alguien le puede quitar el Oscar a Glenn Close es Olivia Colman. Ella es una actriz británica más conocida por el teatro y la televisión en su país y este es, digamos, el primer gran papel que tiene en la industria de Estados Unidos. Pero tiene mucho respeto y realmente es una actuación excelente. Sin embargo, tiene en su contra el hecho de que la categorización de las nominadas es bien particular. Justo acabo de ver la película y te diría que las tres actrices comparten protagonismo en la misma medida. Yo creo que Rachel Weisz, que está nominada mejor actriz de reparto, merecería estar en la categoría de mejor actriz protagonista. Sin embargo, los estudios hacen su estrategia a la hora de promover a sus posibles nominados y al final decidieron que Weisz y Emma Stone serían promovidas para la categoría de actriz de reparto y ambas están nominadas. Lo que va a pasar con ellas es que se van a quitar votos entre ellas y probablemente el premio va a ir a otra persona. Estos dos estrenos son obligatoriamente las recomendaciones de la semana en la cartelera del cine, pero la serie, la gente que además de ir al cine sigue la cartelera de Netflix y de las diferentes opciones que hay de películas por streaming, ¿tenés alguna recomendación especial? Claro que sí. En Netflix hay una serie nueva que estrenaron el primero de febrero que se llama Muñeca Rusa, que está protagonizada por Natasha Lyonne, que es una de las mejores actrices que conocemos más por la serie Orange is the New Black. Vale la pena que la vean, es una serie de como de ocho capítulos, cada capítulo dura como 22, 24 minutos. Entonces no demanda un compromiso de tiempo muy grande, pero es muy ingeniosa y muy interesante. También les recomendaría que busquen en Netflix La Langosta, que es esta película anterior del director Giorgos Lantimos, que también es protagonizada por Rachel Weisz. Y están disponibles también dos de las siete películas por las cuales Glenn Close ha tenido nominaciones al Oscar. Pueden ver ahorita Atracción Fatal, que fue, digamos, su primer gran éxito comercial, por el cual fue nominada a Mejor Actriz Protagonista. Y también una película de inicios de los ochentas que no era muy conocida en Nicaragua, que se llama El Natural, en la cual comparte protagonismo con Robert Redford.